Vamos a ir hasta el señor Arias, por favor, que le ha parecido la presentación. Profesora Fallon, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Marc. Bueno, sí. Aquí hay una cosa, eh, eh, sí. A veces, Marc, parece un gusanito, Fallon. Eh, pero sí, yo creo que sí, efectivamente, esta tercera oportunidad que tienen es para que él sea ascendente. Marc, para que seas ascendente. De Ara no hay nada que decir. Le queda bien todo lo que le pongas a bailar. Y hoy se ilusió mucho más aún. Ahora, Marc, por el amor de Dios, espero que tu excelente partener te sirva para buscar, para, no más que para buscar, para encontrar ese camino al baile. De verdad, yo veo que sí, ahora te moves más, pero sigo teniendo dudas razonables, Fallon, sinceramente, y Marc. Pero mejor que las dos veces anteriores. Y por eso, porque están mejor. Subo un punto más. No, no, subo un punto más. Nueve de Arias, eh. Venimos bien con la calificación hasta el momento. La señora Lali González, que ha mentido en lo que respondió. Por favor, adelante. Ojalá, de verdad. Ojalá. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás, Ara? Hola, profe. Buenas noches. Tendida siempre, ella robando escena linda, chuchísima, carísima. Qué lindo verte, Ara, en el escenario. Qué placer, qué gran artista sos, que... De verdad, yo no me pude concentrar en Marc con todo respeto, porque me quedé obnudilada con tu talento, con tu trabajo. De igual manera, me parece que Marc hace muy buen... Como buena pareja, pero ¿sabes qué te falta, Marc? Te falta sentir. Porque vos no bailás mal, no tenés malos movimientos, pero falta que pase acá. Acá. Le tiene que empezar a tocar acá. La rabia, las ganas, la nostalgia. Empezar a trabajar algo que te llegue. Yo creo que van a poder llegar a la perfección. Y mira, la veo a Cintia, sí, ahí está. Un nueve de Lali, perfecto. Señores, yo te digo una cosa entre nosotros, Marc, que no escuche nadie. Armaste un culebrón con el tema de la culebra esa. No sé si le gustó mucho al maestro el tema de la culebra, y creo que lo calentó un poco. Bueno, maestro Calderini, no sea malini. Adelante, por favor. Mar, Aramí, falo. Buenas noches. Yo veo una mejoría. Algo pasó aquí con ellos dos. Algo... Pero va para vos ahora. Yo, no hay duda, yo veo que algo, o se miran los ensayos, la misma levantada, los mismos brazos que hacen. Voy a hablar positivamente de ustedes, pero algo me pasa con los... en este ritmo con los coreógrafos me pasó. En la gran mayoría. Pero... Y una mejoría, bueno, toda esa parodia que andabas haciendo esta semana, no sé si te funciona. Creo que te funcionó. Pero creo que en el baile, no solamente es para que esté muy erguido, es para que baile. No le puede decir ningún animal... Perdón, maestro, pero usted dice lo del palo, la espalda. Exactamente. Es para no bailar encorvado, imagínate. Claro, yo me tomo muy ensayos lo que usted dice, profesor, entonces la mejor forma de luchar contra la espalda encorvada es a puro palo. Claro, pero solamente... Pero hay que soltarle más para que baile. No solamente con esa joroba que yo dije esa vez. No le dije ningún bicho porque no me fui al futuro, no sé, pero seguimos con el mismo bichito todavía, pero hay una mejoría acá. Se logró algo, lograste con él. Pero hay que elaborar más la coreografía. Bueno, voto secreto de Calderini, que lo conocemos esta noche. Adelante, querida Zuni, por favor. Muy buenas noches, Fallon San Martín. Muy buenas noches, querida Zuni. Rubio, ¿te molesta que esté Fallon? Mi copy. Al rubio del streaming. A Leito, si no le gusta que digas que, bueno, que Fallon es una Zuni cuando era un poquito más joven, ¿no? Claro. No sé por qué te molesta si es divina. ¿Cómo estás, profe? Súper bien. Buenas noches. Un placer verte realmente. Bueno, me voy a marviar a mí. Realmente les vi un poco más suelto a ustedes fue el telefónico. Están bastante así como tipo relajados. Y ahora a mí es una excelente bailarina, Fallon, realmente. Y él, ¿vos sos español? ¿Perdón? ¿Vos sos español de verdad? ¿Sos paraguayo? Sí, Zuni, soy español. ¿Sos español? España. ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? Yo vengo del norte de una ciudad que se llama Pamplona, que es famosa por la corrida de los toros. Claro. Exactamente. Bueno, la verdad que no conozco Pamplona, pero conozco España, varios lugares. Y bueno, ¿te gustó Paraguay? ¿Te quedaste acá? Sí, llevo aquí ocho años y amo este país. Me ha dado todo lo que tengo. Estoy muy agradecido. Este país luego es así, te recibe a todo el mundo con el corazón grande. Y es un placer realmente que estés en el bailando. A mí me encanta verles bailar a ustedes. Recorrieron toda la pista, Fallon. ¿Por qué está ahí, teacher? Oye, chico, ¿de dónde es? ¿Puedes olvidar cómo lo viste Zuni? ¿De qué? Que es de español, de Pamplona, ya había dicho todo. No, pero yo no estaba cuando él dijo eso. El primer día. Y yo no me voy a volver a saber. Bueno, está bien. Yo no estaba, pero no le cuesta nada repetirme. Aparte, acuérdense de que yo según no tengo juicio. Bueno. Bueno, realmente la coreo se logró. Me encantó, me fascinó. Pero tenés que mejorar un poquitito más, ¿verdad? Estás suelto, pero te solta más esa risa porque ella te acompaña bastante bien. Mostra ya cuando bailas en la pista, ¿ok? Mostra que estás apasionado, así como estás apasionado por mi país. ¿Ok? Muy bien. Felicidades, chicos. Fallon, a tu caro. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver la calificación. Entonces, es un 8 de Zuni, ¿eh? Bastante alta la calificación. Maestro Maya, por favor, adelante. Buenas noches a mí, Mark, y querida profe Fallon. Buenas noches, Mark. Bueno, evidentemente un gusto verte bailar a mí. Me siento súper orgulloso de verte acá en la pista de baila conmigo. Bienvenida al certamen. Fallon me pareció una coreografía bien, bien divertida, bien jugada, con mucho tiempo, contratiempo, con diferentes diseños coreográficos. Mark, me parece que avanzaste a pasos agigantados de lo que es el primer ritmo a ese. Me gustó muchísimo. Quiero decir algo sobre el pop de los 80, 90, 2000, que son muy diferentes de lo que era la época de Michael Jackson, Madonna, que era muy marcado. Y después el Black Street Boy, Dua Lipa, Lady Gaga, son más o menos un estilo, no quiero decir parecido, pero hay una fina línea de igualdad. A lo mejor por eso da una coincidencia en cierto movimiento y en el estilo del baile. Que es diferente de Michael Jackson, Prince, Madonna, que son bien notorios, notorios, la tendencia de esos grandes del pop. Por eso a lo mejor una poca coincidencia de lo que es el pop. A mí me gustó muchísimo y para ustedes esta noche. Un 6 del Maestro Maya, señores, felicitaciones chicos a Backstage. Muchas gracias, Marca, gracias Sara, gracias también a la Profe Palom.